En esta imagen tomada en la Estación Espacial Internacional se puede ver el lanzamiento al espacio de basura y otros elementos mediante un nuevo método desarrollado por NanoRacks. Se trata de un sistema que está siendo probado que consiste en un container que puede llevar decenas de libras de basura facilitando su reingreso a la Tierra y su posterior incineración en el proceso. Este nuevo método es el primero en utilizar un sistema de lanzamiento de las bolsas. La disposición de basura en el espacio no ha sido muy publicitada ni discutida públicamente. Cuatro astronautas pueden generar más de 2.500 kilogramos de basura por año, lo que representa dos contenedores por semana. Explicaron expertos de NanoRacks al señalar que esto puede convertirse en una función crítica para el cada vez mayor número de personas que pueden ser enviadas al espacio. Las bolsas liberadas por la Estación Espacial Internacional se incineran en la reentrada a la atmósfera pero no generan más restos peligrosos que puedan quedar en el espacio. Cabe recordar que cerca de 27.000 piezas de basura espacial que viajan a velocidades superiores a los 21.000 kilómetros hora orbitando la Tierra son peligrosas y pueden ocasionar daños e incluso destruir satélites y estaciones espaciales. Durante su historia, la Estación Espacial Internacional ha tenido que cambiar su curso cerca de 25 veces para evitar chocar con pedazos de basura espacial que la pondrían en riesgo. Gracias. 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 Gracias.